En el Golfo de México descubrió 15 dientes de tiburones prehistóricos, entre ellos un diente de un gigantesco megalodón. Allí ven al buzo dentro de una caverna submarina donde encontró esos dientes clavados entre las piedras. Estos tiburones vivieron hace unos 20 millones de años y llegaron a medir hasta 60 pies de largo. Los arqueólogos también encontraron vértebras de otros animales extintos y hasta huesos humanos fosilizados, lo que apoya la teoría de que la ciudad de Mérida en Yucatán una vez estuvo bajo el agua. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.